HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Hoy está tirando la casa por la ventana Ashley Noemí. Deseamos que en este día tan especial la pase de lo mejor, al lado de sus padres, hermanos y toda su familia, quienes le aman mucho. De parte de su esposa, madre, suegra y toda su familia, queremos felicitar a Saúl Funes por estar arribando un año más de vida. Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga y que la pase de lo mejor. Muchas felicidades para Edgar Yair por estar arribando un año más de vida. Deseamos que la pase de lo mejor al lado de toda su familia y amigos. Hoy está de fiesta la pequeñita de la casa Ashley Flores por estar cumpliendo sus ocho añitos de vida. Les saludamos hasta la colonia Nueva Esperanza. De parte de su madre, tíos y toda su familia, quienes le desean un feliz cumpleaños. Hasta Trinidad Sabana Grande queremos felicitar a Milagro Celaya por estar cumpliendo un año más de vida. Deseamos que Dios derrame lluvia de bendiciones sobre su vida y que en este día tan especial la pase de lo mejor. Un día como hoy nació la hermosa Cynthia Carranza y por eso es que le felicitamos en este día tan especial. Deseamos que la pase de lo mejor al lado de toda su familia, quienes le aman mucho. Con mucho cariño de parte de toda su familia queremos felicitar a Dani Alessandro Gallo por estar arribando un año más de vida. Deseamos que en este día tan especial Dios le bendiga grandemente y que la pase de lo mejor. Muchas felicidades para un gran padre, Daniel Troches, por estar cumpliendo un año más de vida. Les saludamos hasta Salamao Lancho. De parte de su esposa, hijos y toda su familia, quienes le desean lo mejor. Hasta Curaren queremos felicitar a la hermosa Luisa Núñez por estar arribando un año más de vida. Deseamos que la pase de lo mejor y que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre. Muchas felicidades. Hoy se encuentra de cumpleaños la hermosa Ingrid Escobar. Deseamos que la pase de lo mejor al lado de toda su familia y amigos. Les saludamos hasta el departamento de Lempira. De parte de toda la familia Varela Cerrato hasta Talanga Francisco Morazán queremos felicitar a Doña Margarita Varela por estar arribando un año más de vida. Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga y que le regale muchos años más de vida. HCH felicita a todos los cumpleaños de este día.